Para dar un poco de claridad en cuanto a estas infraestructuras, son inmuebles no habitados que se encuentran en permanente olvido, ya sea por falta de cierres pertinentes, protecciones adecuadas, aseo o manutención, o por otras circunstancias manifiestas de abandono o deterioro que afecten negativamente su entorno inmediato. Hemos detectado cuatro bienes inmuebles ubicados en el sector de Patribonitos, la carrera 28, la calle 26, que es por el sector que llamamos el Parque de los Chorritos, por la calle 32, que es saliendo o entrando al sector de Palenque o Terrolizo, y por aquí por la carrera 28 también, por el sector del Barrio Obrero, Parte Baja. ¿Qué debe hacer un propietario cuando se encuentran estos problemas? Primero, se va a acercar a la oficina de planeación municipal para que los propietarios de estos bienes inmuebles tramiten lo que es la licencia de demolición. ¿Qué debe hacer el municipio en caso de que estas personas no aparezcan? Porque hemos buscado de varias formas cómo ubicarlos. El municipio tiene la obligación o el deber, primero, declarar en estado de ruina, y segundo, iniciar el proceso de cobro coativo para que el municipio obviamente se encargue de proceder al cobro para subsanar este problema que se viene presentando con estos locales. En este caso preciso generan también para vecinos y población en general un riesgo. Un colapso de las paredes o cubiertas es latente, además de los factores negativos de inseguridad que pueden representar. En el caso particular de estos inmuebles, habitan en ellos personas en situación de calle. Es preocupante porque muchos habitantes de calle se están prácticamente adueñando de estos bienes inmuebles y el problema es que los dolientes que son los propietarios no se ubican. De todas maneras, el municipio debe o nos toca a nosotros como funcionarios públicos tomar las medidas correctivas, pero es difícil porque en ese momento se necesitan recursos y los recursos obviamente en el momento del municipio está gestionando para proceder a subsanar estos problemas con estas viviendas. Estos espacios se vuelven incluso en botaderos de basura. La maleza, los escombros y demás que resultan afectan la imagen de los sectores y ponen en aprietos a las autoridades administrativas que finalmente deben realizar las intervenciones sobre estas propiedades. Recordemos que también la ley expone que las personas que han habitado por cierto tiempo estos terrenos sin resistencia pueden reclamar derechos de propiedad.